El otor yo vi llegar, al mar a mi cantar, mi libro es al azul. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Yo no sé, querido hombre, mi gente cree que no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que mi gente cree que no estabas tú. Y no estabas tú. Solo sé que mi gente cree que no estabas tú.